De la feria directo al canal. La verdad es que estamos creo muy cansadas, pero súper emocionadas. Hace una experiencia muy linda, han sido muchísimas emociones que se han mezclado. Pero estoy muy feliz. La verdad, ¿esperabas ese resultado? No sé, tal vez estar entre las tres elegidas. No sé, porque la verdad es que habían chicas... ¿O no tenías expectativas? No, no sabía qué pensar. Al final dije que sea lo que sea, que los jurados escojan. Lo que Dios quiera. Sí, lo que Dios quiera exactamente, porque habían chicas muy lindas, todas eran diferentes, tenían rasgos súper lindos, exóticos. Entonces dije, mejor daré lo mejor y ya veo qué pasa después. Bueno, y te fue muy bien porque los jurados eligieron y es la nueva Miss de Feikobol 2015, que va a tener un año de reinado. No sé en qué más participa la Miss Feria, pero de que te van a buscar para fotografías este último fin de semana y estos días, de eso no cabe duda. Y primera finalista también. Te fue bien también. ¿Esperabas ese resultado? Gracias, buenos días primero. Bueno, la verdad es que no mucho, me quedaba bastante sorprendida. Como Fabi dijo, habían chicas preciosas, era como que todo el rato estabas mirando, no con el afán de maldad, ¿no? Sino que era como que sí sabías que era tu competencia. Y nada, solo te quedaba dar lo mejor de ti, tratar de hacer tu mejor destile en pasarela y bueno, que los jurados eligieron. Muy bien, felicidades chicas, porque hemos visto las imágenes, se las ha visto en diferentes facetas, con trajes también bikini, ¿no? Algo más casual también, con los trajes de gala. ¿Más o menos saben qué trabajo viene de quién más? ¿Ustedes que han sido elegidos o en tu caso, Fabi? No estoy muy informada de qué otros trabajos, pero especialmente estar en la feria, ¿no? Presente, representar al stand, recibir a todas las personas. Yo estoy en el stand de Phil, entonces yo creo que hasta ahorita es eso, ser un buen papel. ¿Y tu empresa te apoyó para la participación? Sí, la verdad es que han estado ahí para mí, han llevado globos, se fueron mi familia, mis amigas. Barra boniciosa. Sí, creo que es lo que más da ganas, ¿no? De sacar los nervios a un lado. Emociona. Bueno, ¿y por aquí en qué empresa la vamos a ver? Yo estoy trabajando este año con Essica, así que los vamos a estar esperando. Este año estamos con el mundo de aromas y bueno, yo voy a estar ahí, vamos a estar... Estaba esperando que tengan a William Leddy, yo todavía. Toda la gente, toda la gente te la pregunta, estás esperando. Sí, entraba al stand de Essica directo, ¿y William? ¿Está William? Espera más de ver, todo lo que no llega. Bueno, entonces la invitación está para que la gente también vaya a ver a estas dos preciosas chicas que están en la Fake O Ball. Y lo decíamos, Roberto, hoy jueves va a explotar la feria. Sí, va a reventar, va a ser creo que desde estos 5, 6, 7 días de la feria, va a ser el día con más cantidad de visitas de gente. Mañana es feriado, absolutamente nadie trabaja, menos nosotros sí vamos a estar. Bueno, algunos sectores sí. Pero la mayoría va a preguntar de lo que sería un viernes o un sábado, ¿no? Claro, fin de semana largo. Así que, señores, ya lo saben, la invitación está hecha para que usted vaya a la feria y pueda también apreciar nuestra belleza. Nos despedimos de ellas con pasarela. Claro que sí, por favor, sí. Gracias por ver el video.